Hola, soy Marilo, estudiante de la Universidad de Alicante y os voy a recomendar el libro El príncipe destronado de Miguel de Libes la obra trata de los años 60, se sabe claramente por el lenguaje que utilizan y los escenarios que describen. La novela transcurre en la casa de Kiko, un niño al cual se siente destronado por la llegada de su hermana pequeña. Kiko lo que hace es llamar la atención durante toda la obra porque ya no se siente el príncipe con la llegada de su hermana. Vemos como el ambiente en el que se describe toda la obra desde el punto de vista de Kiko, el niño de tres años, se ve claramente que solamente se fijan los detalles básicos, a su madre por ejemplo la describe como una bata de flores, para él todo es grande, la casa, el pasillo y muchos escenarios que se observan que de normal son interiores pero también aparecen algunos exteriores. Recomiendo este libro sobre todo porque es interesante meterse, durante un día que es en el que transcurre la obra, es interesante meterse en la mente de un niño de tres años y ver todo desde su punto de vista y también porque lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a maestros y padres para que se pueda entender de cierto modo cómo piensan los niños o cómo actúan los niños pequeños de tres años. Gracias.